en este caso de marzo. Y, como siempre, vamos a empezar. No es una buena costumbre, pero bueno, por desgracia es así. Un minuto de silencio en memoria de aquellas mujeres que han tenido a una especie o han sufrido violencia de género, incluso la muerte. Y hoy, más si cabé a la mujer que ayer fue asesinada brutalmente en Ceuta, en presencia de su hija, 17 años. También quiero hacer extensivo este minuto de silencio a los 27 fallecidos por el COVID en esta pandemia. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Bien, pasamos al primer punto de orden del día. Resolución número 461 del 28 de febrero de 2022. Aprovación líquida sobre presupuestos 2021. Donar compte. Señora interventora, volvos donar compte. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 En cuanto a notes generales del remanent, bueno, pues, calificar que seguim cumplint en, 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 en moltes de les qüestions de les regles fiscals, com es el, la estabilitat pressupostària, per supost, en el pagament a proveedors, el tema de la regla de despesa, com que esta suspesa, pues, pues, no, no, no es vigente, per tant, pues, bueno, han pogut gastar-se tot lo que, lo que, lo que la regla marcava. Y, después, en cuanto a les opes, pues, pues, que s'ha traspedient que vendrá después, estem ara en estos moments en 85.000 euros en opes, pero 60.000 euros corresponen a la Diputació, pues, porque ha hagut una mayor recautación de tesorería, y 5.000 euros también corresponen de un tema de pagar las publicaciones a la mateixa Diputación, y, bueno, pues, se quedaría un poco más de 30.000 euros, lo que, lo que no ves, estem abonant en este presupuesto, que es la cantidad más baja que he tenido también en la historia de este pueblo. En cuanto a la ejecución presupuestaria, bueno, un año ha sigut muy ajustada, el presupuesto de ingresos prácticamente ha sigut casi clavada, y en el presupuesto de despeses, de la que es al final, bueno, tenemos que descontar 1.400.000 euros porque el pedificante pasa del 2021 al 2022, y no hay una cantidad important de estos colegios que están por ejecutar, lo que donaría que el total de presupuesto ejecutado de l'any 2021 sobre un total de casi 7 millones de euros de obligaciones reconegudes es del 94,5%. Per tant, ha sigut una ejecución muy alta y muy bien estructurada. Y en líneas generales, estas son las grandes cuestiones del remanent del 2021. Y ahora, pues, después, imbricada en este punto, tenemos dos más, y eso tiene que votarlo ya, pero bueno, que os explicaré en posterioridad. Muchas gracias. Bé, este punto es donar contra. ¿Alguien va comentar algo? Os esperamos a los segundos, que va de lo mismo. Sí, muchas gracias. Y en primer lugar, felicitarse por el hecho de que podamos celebrar un pleno presencial después de tant de temps. En segon lloc, per a fer constar en acta que almenys els regidors del Grup Popular, i sembla que tots, no varen disposar de la informació dels expedients després de la convocatòria del ple, durant més de 48 hores. Donat que des del divendres de vesprà i fins al diumenge, cap a última hora de la vesprà, no podrem entrar en la plataforma per a consultar els expedients. A lo llarg de eixes més de 48 hores, ho vàrem intentar durant diverses ocasions i va a ser impossible. I ens agradaria que això constarà en acta per tal de, en el seu cas, reservar-se, per la nostra part, les mesures que corresponguen. Per una altra part, i respecte a la liquidació, comentaré el següent. És cert que, de la liquidació que ha realitzat la interventora respecte l'any 2021, hi ha un resultat pressupostari positiu, però la qüestió és com s'ha arribat a aquest resultat. I, evidentment, l'anàlisi que fem no coincideix en el que fan vostès, perquè entenem que hi ha una baixa execució del pressupost. Una execució del pressupost que en el seu conjunt no arriba al 78%. Donat que, d'un pressupost definitiu al voltant de 21 milions d'euros, s'han quedat per executar 4.700.000 euros. I això suposa, per tant, que no s'han executat les inversions que estaven previstes en el pressupost definitiu de l'Ajuntament, que, a més, n'hi ha menys servicis i per un altre, per als veïns de silla. Miren, en inversions, sols s'han executat el 38,8% de lo que estava pressupostat. S'han deixat per executar 3.200.000 euros d'inversions. Efectivament, no s'han fet les reformes que estaven previstes dels col·latges, salvo part de la inversió en el col·latge del Patí, però no s'ha fet la inversió del col·latge Lluís Vives, no s'ha fet la inversió del col·latge Sant Roc. No estan, tampoc, les obres o part de les obres del poliesportiu, que estaven previstes en el pressupost. Ja diran vostès quan van estar finalment els vestuaris del camp del futbol. I, tampoc, a 31 de desembre, estaven les obres fetes de la priscina coberta. També n'hi ha hagut una reducció de servicis durant l'any 2021, donat que els nostres veïns durant set mesos no han pogut disfrutar de la piscina coberta. El programa d'assistència domiciliària s'ha executat en menys de la meitat del que està previst en el pressupost. Hi ha hagut, efectivament, menys activitats culturals. No se varen celebrar les festes, encara que n'hi ha factures imputades a la partida de festes. No se va celebrar la Fira Sant Sebastià, encara que hi ha factures imputades a la partida de la Fira Sant Sebastià. També algunes partides del programa d'emergència social s'han quedat en baixa execució, com són les ajudes individuals i atencions benèfiques i com són les ajudes de lloguer. Per tant, i ser la nostra conclusió, resultat comptable positiu, resultat social negatiu, amb menys inversions i amb menys servicis. Moltes gràcies. Bé, vol acabar vostè? Per tal de desmuntar les falsetats que s'han dit en aquest plenari en aquest moment, falta molt greus, perquè al final mentir en una càmera davant del plenari del poble de Silla és, no sé, políticament molt incorrecta, això d'aventura. Mire, l'execució propostària de l'Ajuntament de Silla, començàrem amb 13 milions que teníem, 13.485 milions, en definitius 21 milions, i en saldo disponible al final 2.315.000 euros. Per què? Perquè el saldo disponible de crèdit és el que al final se computa pel remenent de crèdit. Explica't això. És cert que n'hi ha 1.400.000 euros del cadificant que per acord amb els col·legis s'executa no en el 2021, sinó en el 2022. S'executa exclusivament la coberta i el rest de les execucions passen al 2022. 1.400.000. Si el 1.400.000 el descontent del capítol 6, les inversions que s'han produït han sigut del 95%. I no deia el que diu vostè. Si a 21 milions de pressupost se li disimputa els 2.300.000 menys el pla edificant, l'execució pressupostària és del 94%. 94%. I tot el que de vostè ha dit és que n'hi havia obres de la piscina coberta, és que n'hi havia obres del polisportiu. Que no se recorda vostè, Xero Ventura, que en el pressupost del 2022 n'hi havia partides per apagar aquestes obres perquè hi havia sobrecos per la putxa de materials? Clar, el que diu mentides, les mentides tenen les patides curtes. I quan ve un pleno conguí, no se'n recorda. Parla vostè de l'execució dels programes de benestar social. Mire, com que sabíem què anàveu a treure, la regidora m'ha facilitat la informació per a poder contrastar-ho amb vostè. Mire, les ajudes monedero. Pressupost, 70.000 euros. S'ha utilitzat, 42.800. S'obren, 27.200. Ajudes rebudes, 247. Solicitades, 247. Concedides, 212. Denegades, 35. Pobreza energètica, de 7.000 euros. Utilitzat, 13.976. Sobrant, 3.023. 88 ajudes solicitades, 74. Concedides, 14. Denegades. Targetà monedero de consum, que és la targetà que van a fer les compres de material bàsic. Pressupost, 100.000. Utilitzat, 105.000. Sobrant, evidentment, faltaven diners. Per vinculació a les altres partides, s'alimenta aquesta partida. A les sol·licituds recibides, 388. Concedides, 300. Deneu. Ajudes denegades, 69. Per què se denega? Per acumulació d'ajudes a la mateixa unitat familiar. Per haver sigut beneficiari d'anatges similars en els 12 mesos últims. Per no superar el varem tècnic, perquè al final els ajudes dones tècnics no són polítics. Per no acreditar una situació de necessitat o per no residir en silla. Senyor Ventura. Per tant, això s'ha executat d'una manera perfecta. I totes les persones que han necessitat des de la prestació social d'aquest ajuntament l'han tingut. No pot vindre-s'hi i dir una mentira rere d'una altra. Jo sé que a vostè no li agraden aquests números, perquè vostè porta batallant en aquests números des de fa molt de temps, però no va poder. I vaig a permetir-me deixir-li un correu que amb la senyora Interventura i alguns polítics de la legislatura anterior es van empassar, ¿vale? I ara sobre la situació econòmica a final del any 2015. I diria i xin a la Interventura a varios polítics respecte a la situació solicitada respecto al pendiente de pago de l'Ajuntament a 31 del 12 del 2015 o pas pendientes de aplicar el presupuesto 2.316. Opas ya pagadas por el Mecanismo de Proveedores 722.000 Opas pendientes de pago 350. A fecha de hoy hay pendientes de pago factores contabilizados y reconocidos por importe de 1.845.000 Total pendiente de pago a la fecha al día 31 del 12 del 2015 350.000 más 388 más 1.845.000 Total 2.584.000 ¿Vale? Señor Ventura. Esto es lo que teníamos hace un año y esto es lo que tenemos ahora. ¿Y sabe cuál es la diferencia o cuál es el factor común? Que usted ni estaba así ni está así. Y por supuesto que le espera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿han ido a pasar al segundo punto del orden del día? ¿Por favor? No, no, no. No. ¿A eso a donar contes? ¿Vos te has explicado? ¿Vos te ha dicho? No, no hay debate. ¿Qué va? ¿Qué va? Ni mucho menos. ¿Qué va? No, pero ¿tendré esta? ¿Tendré el segundo orden de intervención? ¿Por qué? No, no hay loco. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto en el ROP eso. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ni hablar la gente. No obstante, desde hace tiempo yo sí que estoy dando turno de palabra. ¿Queréis debatir? Debatamos. No pasa nada. Señor Ventura. Vale. Gracias. Y me dice mal que por lo menos tenemos posibilidad de hacer el segundo orden de intervención. Donad que el dret nos asistís. Que encara que siga un punto que nos debatís, perdón, que encara que nos vote se puede debatir sobre él. Encara que siga donar content i, per tant, tenim drets a dos torts d'intervenció. Estem parlant de la liquidació del pressupost del 2021, que és la que tenim així, i no de la del 2015. Encara que espere que el senyor alcalde ens medisca tots per el mateix, resero, i no ens talla quan parlem d'altres punts que no estan damunt de la taula. Perquè el senyor Cuenca ha fet una intervenció respecte a la liquidació del pressupost del 2015. En la qual jo ara en aquests moments no vaig entrar. Mire, però sí respecte a la liquidació del 2021, perquè vostè ha dit que jo he dit mentires. Mire, no puc dir cap mentira perquè totes, totes les xifres que jo he dit estan en els informes de la interventora. Si vostè m'està dient que jo estic mentint, vostè està dient que la interventora està mentint. Perquè totes, absolutament totes les xifres que jo he manifestat estan en els informes de la interventora. No de la regidora, de la interventora. Mire, clar, vostè pot dir, és que si jo reste inversions que no s'han fet, que se faran l'any que ve, el percentatge d'execució augmenta. Home, clar, però és que aquestes inversions ja estaven previstes en el pressupost del 2021. Sí, sí. Eixes inversions... Vol que li ho traguen? Eixes inversions estan previstes en el pressupost del 2021. I va ser la seua gestió la que ha fet que aquestes inversions no pogueren estar per al 2021. I estaran per al 2022. Bueno, doncs en el 2022 ja veurem quina execució n'hi ha. Però ara estem parlant de la liquidació del 2021. Hi eren unes inversions que estaven previstes en el pressupost i que no s'han executat. I, per tant, vostè no pot restar a l'hora de dir quina execució n'hi ha hagut. Vostè dirà que ho farà en el 2022, però no pot dir que no compta a efectes de l'execució del pressupost. Per tant, cap mentira quan diguem que més de 4.700.000 euros d'inversions s'han quedat per realitzar. Cap mentira... Mira, i a més vaig a ser més concret, perquè així ho diu l'informe i els informes que ens han passat d'intervenció. En la reforma dels col·latges n'hi havia en pressupost 1.551.000 euros i s'han quedat per executar 1.418.000 euros. I això ha segut la vostra gestió del 2021 en col·latges. N'hi havia inversió prevista en el pressupost per 1.551.000 euros i s'han quedat per fer 1.418.000. Sols s'han invertit 133.000 euros. En les obres del poliesportiu n'hi havia en pressupost per més de 633.000 euros i s'han quedat per executar més de 500.000 euros. Una execució del 21%. En la piscina coberta, 601.000 euros. No de lo que passa el 2022, de lo que està previst en el pressupost del 2021. 601.000 euros i s'han quedat per executar 438.000 euros, en xifres redones. Per tant, cap mentira, perquè les xifres que jo li estic donant són les xifres que apareixen en els informes de la intervenció. I el mateix respecte a la despesa social. Senyor Ventura, el temps s'ha acabat. Si apliquem el ROM l'apliquem per a tot. L'ha aplicat també el mateix temps al portaveu del seu grup? Sí, sí, senyor Ventura, exactament igual. El temps s'ha acabat, senyor Ventura. Senyor, quan acabo vostè d'un control de paraula? Sí, en breu moment i per acabar. Me pareix infantil que diga si l'ha aplicat el portaveu del seu partit al mateix temps. Això és de veres, infantil. Infantil, senyor Ventura. Mire, sap el que li reconcava a vostè? Que la piscina coberta està en marxa i ha quedat estupendament. Jo us ho heu interromptat en cap moment. Si té un poc d'educació i si no podem parlar i alternar, s'han deixat després, no, quan tocava. Perquè estava fet en els remenents de l'any passat. Igual que en els remenents d'enguany, anem a fer altres coses que van a fer falta a este poble. Vale, vostè se dedica a criticar-ho tot, vale? Però han no fet res, han no proposat res. Sí, mil euros per les falles, mil euros per no sé quantos. S'han va pa tots, eh? Que és el que li mola a vostè i pa un més. Mentre nosaltres mos diquem a treballar. Hem deixat aquest ajuntament hasta cuotes que ningú imaginàvem. I dos senyors i la senyora que et ha costat també han participat en aquesta acció. Vostè no. Hem deixat aquest ajuntament hasta liquidar tots els deutes que teníem. Hasta pagar els proveedors quan tocava. Venim d'una situació extraordinàriament mala. I ara anem a volcar un milió i mig d'euros del remenent al pressupost d'enguany per executar. Un milió i mig. Vostè això no m'ha assumit en la vida. Per tant, des de l'orgull, li puc dir que vostè no col·loberta en això. Des de l'orgull, li puc dir que siguem treballant. I si això li reconcompte perquè vostè és quanto peor per a ti, millor per a mi, doncs li va quedar molt de mal encara per patir. Saps per què? Perquè això acaba de començar. Un milió i mig d'enguany, més la dotació de la Diputació per a inversions, més de 800.000 euros que tenim en pressupost, tot això sense tindre que demanar un préstec. Tornant tot el que vostè, i els que vinguin enrere, van empenyar aquest poble. Això és gestió. I el més són tonteries. Atre què parla? Bueno, es veu que així a lo millor avui no tenim... Que no han dinat bé, que estan mal educats, vols dir-vos i xina, o estan impertinents. Mira, sent parlar, tranquil·lament. Passa res. De sobte, aniran a tindre moltes d'aquestes fins a la legislatura. Moltíssimes. Moltíssimes. Perquè tot el que estan criticant està acabant-se. Està ficant-se al servei del poble, que és el que vostès es molesta. Si es molesta això, ja es diu que això ho van a passar molt bé vostès i nosaltres. Moltes gràcies, senyor Canca. Ara sí. Fasem al segon punt de l'ordre del dia. Me comenta, senyora secretària, si vos ve bé tractar el 1.2 i 1.3 a la vegada. Sí? Vale, pues. El 1.2 diu que l'expedient de modificació de crèdits finançat amb obtenguda del XA de 2021 en YAS-EGEX 954454 aprobación inicial y el 1.3 expedient de reconocimiento del archiu judicial de crèdits ayuntament de silla en YAS-EGEX aprobación. Señora interventora. Yo, señor alcalde, diría que se tratase de manera separada porque, aunque están relacionados, creo que la argumentación y el debate es completamente distinto. A mí lo que ustedes quieran. A mí me da igual. Si ustedes quieren tratar de manera separada lo tratamos de manera separada. Vale, pues entonces vamos a tratar del 1.2. Señora interventora. Propone al Pleno la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos por suplemento de créditos y créditos extraordinarios financiado con el remanente tesorería para gastos generales financiado, obtenido de la liquidación del 2021. Al respecto, se ha basado en el informe emitido por esta intervención con fecha 28 de febrero, previo a la aprobación de la liquidación, en la que, en cuanto al destino de utilización del remanente tesorería para gastos generales y en el contexto de suspensión de reglas fiscales, se permite el uso…, no hay limitación en cuanto al destino en el uso de ese remanente, si bien se aconseja o se propone por parte de intervención y tesorería que el uso sea tal que en ningún caso pueda poner en juego el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, que es vigente y nuestro objetivo. A la vista y asimismo, también tenemos que financiar, como también se incluye en la propuesta, la financiación de las operaciones pendientes de aplicar que han quedado pendientes de dotar en el presupuesto de las sopas del 2021. Por tanto, se propone al Pleno la aprobación de esta modificación de créditos que totaliza un importe de 1.537.731,97 euros. Muchas gracias. ¿Va a ofrecer alguna intervención a vosotros? ¿Alguna pregunta? Señor Mateos, una pregunta para la interventora. Entendemos que con esta OPA que se introduce para esta modificación de créditos de en torno a 82.000 euros, no quedarían ninguna factura pendiente del ejercicio presupuestario del 2021, a no ser que entrasen con posterioridad. Pero, en principio, todas las partidas del presupuesto del 2022 no asumirían pagos pendientes de ejercicios anteriores. De los 400 y pico mil euros que constan en la liquidación como acreedores pendientes por operaciones de vengadas, de esas se han imputado al presupuesto del ejercicio corriente, todas, excepto de las 88.000 euros que se someten ahora. Esas son las operaciones que antes del cierre hemos podido identificar y reconocer como operaciones de vengadas del 2021. No hay más hasta la fecha. ¿Alguna pregunta más? ¿Intervenciones? Señor Mateos. Muy buenas, señor Zaragoza. Bien, nosotros creo que nos encontramos ante un punto importante. Evidentemente, nos encontramos ante un remanente de tesorería de 3.300.000 euros. y la cuestión es qué vamos a hacer con esta capacidad que le aparece en este caso al ayuntamiento en cuanto a inversiones o actuaciones que se entienden pues que se pueden realizar con este remanente. Nosotros queremos recordar en estos momentos una propuesta que llevamos al propio presupuesto de 2022, donde planteamos claramente tres actuaciones y, además, lo decíamos con una posición clara en el cual teóricamente planteamos que este grupo votaría a favor del presupuesto si se asumían las actuaciones que nosotros estábamos planteando. Nosotros recordamos cómo en aquel momento parte de la intervención y de la argumentación que se hacía para no recoger estas propuestas era una que no había capacidad económica en aquel momento en el presupuesto pero que a posteriori en la liquidación y en los remanentes se estudiaría la posibilidad de recoger las actuaciones que el grupo de Esquerra Unida planteaba en cuanto a ampliación del parque público de viviendas, en cuanto a la inversión y el impulso de la instalación de placas solares en los propios edificios municipales y, cómo no, también participar de ese reparto de los fondos de Next Generation en cuanto a la rehabilitación y el potencial que aparecía en este caso con los fondos europeos y donde la mayoría de municipios estaban trabajando en esa línea y planteamos la necesidad de disponer de 300.000 euros. Nosotros creíamos en esas palabras y creíamos que en la propuesta que iba a venir aquí de la liquidación y de estos remanentes se iba a recoger parte de estas actuaciones porque lo considerábamos así era una oportunidad que aparece para nuestro municipio y era, pues, realmente poner encima de la mesa una capacidad económica para que los fondos europeos tengan un multiplicador, un efecto multiplicador en nuestro municipio. Por desgracia, lo que se nos trae aquí no tiene nada que ver con ese efecto multiplicador ni con aquellas propuestas que nosotros estábamos haciendo. Se nos plantean de esos 3.300.000 euros aproximadamente, 1.600.000, 1.537.000 euros, dedicarlos a un listado de actuaciones donde la mayoría de ellas nosotros las consideramos que responden al capricho y a la no necesidad de nuestro municipio. ¿Y cuáles son las que planteamos en ese sentido que realmente no responden a necesidades reales de nuestro municipio? Pues, una de ellas es incrementar la partida de fiestas en 140.000 euros, señores. 140.000 euros sobre una partida ya en el presupuesto de 2022 que destina 150.000 euros. Es uno de los presupuestos, el presupuesto de 2022 que más dinero destina inversión y, como bien se aclaraba en la pregunta que hacíamos nosotros anteriormente, responde a una partida que realmente se encuentra limpia en un porcentaje bastante elevado. Por tanto, a esos 150.000 euros vamos a sumarle otros 140.000 euros para las fiestas de nuestro municipio. Y, evidentemente, puede ser que sea impopular por nuestra parte, pero nosotros consideramos que no son los momentos que están sucediendo en nuestro municipio ni a nivel local, pero tampoco lo es ni a nivel autonómico ni a nivel estatal, para que este ayuntamiento vaya a gastarse casi que 300.000 euros en fiestas en este ejercicio. Nosotros lo consideramos eso, señor alcalde, un capricho cuando tenemos necesidades y actuaciones mucho más importantes y que realmente nos están exigiendo la ciudadanía más que 150.000 euros a los que vamos a sumarle 140.000. Pero tampoco entendemos que lo sea la gala del deporte donde le volvemos a sumir, lo vamos a volver a sumar otros 10.000 euros a un acto protocolario del señor alcalde donde va a ir a lucirse a hacer una entrega de premios, vamos a destinar 10.000 euros y nosotros no que estemos en contra de la gala del deporte, lo que estamos en contra es de dedicarle 10.000 euros como aquí se están presupuestando. Porque para eso, señor alcalde, tenemos actuaciones protocolarias representativas de casi 9.000 euros y otros 5.000 euros para las actuaciones protocolarias de las fallas. Nosotros, evidentemente, son unas cifras que para nada compartimos que sean una prioridad en cuanto a las actuaciones que se puedan plantear porque realmente usted, señor alcalde, tiene actuaciones en sus edificios, tiene esas actuaciones en la calle mucho más importantes que la propuesta que la propuesta está haciendo aquí. El continuará a usted diciendo las carencias. Señor Sánchez. Buenas tardes a todos y a todos. Hoy, el Gobierno propone a este plenario aprobar una despesa de 1.537.731 euros en 96 cèntims del reumament y de la liquidación presupuestaria. Lo pueden hacer porque, conjunturalmente, hay suspensión de las reglas fiscales, también se han cumplido ciertas medidas. También es cierto que la Tresorería y la Intervención han dicho que hay mucha cautela a la hora de ejecutar esta despesa para no afegar la caixa y hemos de decir que, como gobierno, tenemos la oportunidad de poder gestionar esta cantidad de 1.5 milió de euros. Pero eso no quiere decir que, desde Compromís, compartimos la propuesta que traen usted a este plenario. No lo compartimos porque ustedes tienen una falta de visión integral de las necesidades de este pueblo. Entre otras cosas, porque nunca no han tenido un proyecto de pueblo. Ustedes creo que no tienen muy claro en la distribución de esos recursos en las diferentes áreas. Esta liquidación también tiene una propuesta que nos gusta. algunas de ellas reivindicada por compromiso, apuntada por compromiso, y otras como un proyecto un solo, de Next Generation, también aprobado en este plenario, en este plenario, y que, en cierta manera, por la presión, se refieren de capitales verdes y sostenibles. Y, muy pronto, competirá para conseguir un lugar a nivel europeo. No solo por las acciones de movilidad, también por recuperar plases y espais públicos para las personas. Ya tiene varias comunidades de la energía y, en breve, veremos como el cementerio municipal genera energía verda, gratuíta y sostenible. Vostè, senyor alcalde, a banda de Caurelí y las lapidas del cementerio, no ha aprofitado de la ayuda de medioambient, tampoco ha instalado carregadores de energía para coches eléctricos, tampoco ve cap dotación en esta liquidación y ahora posa 7.000 euros en esta liquidación para unas plaques solares de dalt del mercado que posiblemente si se hacen serán en las generaciones en los fondos europeos. Ya hace 3 años que tienen la propuesta de compromiso damunt la taula, una propuesta que ustedes van votar pero que sembla que no han ejecutado hasta ahora. A más, en esta liquidación, en este milión y medio de euros se han olvidado de la cultura, la retallan al presupuesto municipal y también ahora no la implementen suficientemente. Sembla que no nos interesa la cultura. Un gobierno que se nomenan que dio ser progressista dedica 0 euros per a activitats infantiles, 3.000 euros per a un curs de monitors juveniles, 0 per a activitats per a la infancia y la joventud, 0 euros per a la igualtat. De veritat, senyor alcalde, creu que jo soc oportunista quan presento una moció del 8 de març? Creu que soc oportunista quan reivindico els drets de les dones si vostè destina 0 euros a la igualtat de gènere. De veritat, que l'oportunista és el que traeix els seus principis i jo en este plenari ni en la meva vida pública mai no els he traït. Però qui demostra ser oportunista és vostè que dedica 0 a mediambient, 0 a la infància, 0 per a joventud, retallar la cultura i 0 per a igualtat. I 0 també per a la memòria històrica. I això que pronto serà el 14 d'abril, dia de la república, però a vostè li dona igual, perquè l'oportunisme en política és fer política d'ultradretes, no deixar debatre una moció, llevar tors de paraula a senyors i a les senyores regidores d'este plenari, destinar 0 euros a la igualtat i 0 a memòria històrica. Senyor vostè, senyor alcalde, vostè vol festes i no hi ha equilibri en esta distribució econòmica que ens presenta així. L'èxit residís en l'equilibri i això precisament és el que vam fer en l'anterior mandat. Equilibri i principis polítics. Els principis que jo li parlo és posar el benestar de totes les persones per damunt de la festa, de l'electoralisme, de l'oportunisme polític que vostè fa. Tindre principis polítics de progrés és destinar a festes però també destinar els carrers del poble invertir en fer més amigables les places els carrers deixar més accessibles les vies públiques els obstacles per a que la gent grani per a totes i per a tots perquè això que és bo per a la gent gran és bo per a totes les persones. Vostè senyor alcalde no planta ni un arbre en esta liquidació perquè vostè el que ha fet és tapar els cosells en la via pública i després continuaré dient-li el per què vostè no vol tindre una ciutat sostenible i algunes inversions que al Partit Popular ens pareixen bé però la realitat és que pareix que vostès no viuen la realitat. seguim en una situació de crisi econòmica i social ben clara on la pandèmia per cert encara no ha finalitzat i desgraciadament amb una guerra en les portes de la Unió Europea. moltes són les persones que estan passant molt mal. Hi ha gent que no pot pagar les factures de la llum, del combustible o del gas però però vostès en aquesta partida en aquesta modificació pressupostària no amplien cap partida dels programes socials. Ja ho varen dir en els pressupostos haurien de voler la possibilitat de baixar els impostos però vostès no volgueren fer-ho. Inclús varen incrementar o varen reprendre al 100% la taxa de les terrasses. Vostès no proposen millores en els polígons industrials en aquest expedient que puguen fer més atractius les instal·lacions de noves empreses que són les que realment generen empleo indefinit, llocs d'ocupació per als nostres veïns i veïnes. Vostès se tornen a oblidar en aquest expedient de millor i mig d'euros dels jauraors de silla. Vostès en el pressupost varen dir no n'hi ha inversions en els camins rurals del poble perquè ho farem amb el remenent i amb la liquidació del pressupost. Doncs així tenim la liquidació del remenent, així tenim la modificació pressupostària per a finançar inversions i no n'hi ha ni un cap euro per a invertir en els camins rurals. Tornen a oblidar-se dels jauraors del nostre poble. N'hi ha com ja s'ha apuntat també molts carrers per a arreglar que estan en males condicions i no apareixen en aquesta modificació pressupostària. Efectivament, vostè, com ja li varen dir en una falla, s'ha convertit no en el alcalde sinó en el emperador, en el César. Vostè pensa que és el César d'este poble i aplica la política del pan i circo. Sí, quasi 300.000 euros per a festes quan tenim una situació de crisi econòmica i social on hi ha molta gent desocupada, on hi ha molta gent passant-ho mal. Vostès volen destinar 300.000 euros a festes però al mateix temps se neguen a ajudar a les falles que són entitats que efectivament donen molta festa a la població i donen molta festa al carrer. Ara que estem en falles és quan millor se pot dir vostès se neguen a donar ixes ajudes. Per cert, ajudes que vostès se va comprometre a l'inici d'esta pandèmia i que vostè no ha complit. Vostès se volen gastar 10.000 euros efectivament en un acte protocolari de la Gala de l'Esport probablement efectivament per anar fent campanya per a les pròximes eleccions municipals. Això és el que li preocupa a vostè. No deus estar tan segurs quan vol fer tot aquest tipus d'activitats per a vostè fer fotos, fotos i més fotos. Campanya, campanya i més campanya. Mire, sap el que podria fer? Destinar ajudes als esportistes de silla. Esportistes de silla que estan d'entrenar un nom de silla sense cap tipus de col·laboració de l'Ajuntament en tota la comunitat valenciana en Espanya i inclús a nivell internacional. Això és el que podria fer. I fan vostès inversions, algunes d'elles com hem dit necessàries i de les que estaríem d'acord, però sin embargo no n'hi ha cap inversió, per exemple, per a l'il·luminació del camp de futbol del Vicent Morera. Il·luminació que fa falta, que inclús ja han tingut diverses reclamacions per part de la federació, un equip, un club que té l'equip en tercera divisió. Per tant, és un expedient de modificació pressupostària que vostès plantegen que no assumeixen la necessitat real del nostre poble. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Sí, moltes gràcies, senyor Alcalde. Primer que res, senyora Interventora, puc comentar-li els postaveus que ha passat en el tema de la transcripció de la partida d'espaces generals d'esports on fica a gala d'esport i no és realment la gala d'esports si no s'augmenten 10.000 euros la partida general d'esports? Hi pot confirmar el senyor Ventura i el senyor Mateus que s'hi ha subit així? Sí, no? No? Vamos a ver. Eso ha sido un error de transcripción. Esa parte de la que se aumenta es la de gastos generales de deportes. No es para la Gala de Desporto. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo comprenderás? Vale, entonces, cuando lo hemos visto… Entonces, este punto se deja sobre la mesa y se trata en otro pleno. Ya, pero vamos a ver. ¿Por qué? Porque tiene… Señor Mateo, no tiene usted la palabra. Por favor, no vuelve a interrumpir a nadie. No vuelve a interrumpir. Señor Cuenca, por favor, señor Mateo. Lo importante es que la partida esté bien numerada para que se la aplique. De hecho, si usted mira en el expediente, en esta parte, no pone Gala de Desporto, pone Partida de Gastos Diversos Deportes. Lo que pasa es que, claro, ustedes… Señor de Ventura me hace mucha gracia. Dice que tiene import a hacerse fotos para las próximas elecciones. Bueno, si va a usted de candidato, no tiene ningún aporto, ya lo digo, pero por anticipado. Si usted va de candidato, estén más tranquilos que tranquilos. Ya lo podemos decir sin ningún problema. Mire, parece que eso siga a la apocalipsis, esta modificación de crédito, ¿vale? Pero anemos un poquito de chica para la monta, a ver qué tiene. Nichols del cementerio, 40.000 euros. Mira las instalaciones eléctricas, pistas de la letra, 50.000. Desde el campo de fútbol, señor Ventura, están incluso en el presupuesto de un año. Festas, 140.000. ¿Por qué 140.000? Pues porque, bueno, hay gente que no le agrada la festa o no le agrada tal, creo que tiene más prioridades. Pero nosotros pensamos que después de tres años de pandemia, en un sector, el de las festas, que está fortmente afectado, pirotécnia, orquestas, todo el mundo que se dedica a eso, es bous, ¿qué menos que intentar ayudarlos también? ¿Qué menos, no? Porque la partida de festas durante dos ejercicios y Pico se ha dedicado a combatre la pandemia. Y la gente tiene ganas de ir al carrer, de recuperar el espacio público, de recuperar la interacción entre las personas. Y creguemos, creguemos que esta es la mejor solución. ¿Es posible que nos equivoquemos? Bueno, pues es posible, lo sabremos después. Pero nosotros tenemos esa visión, dice tal. Por una banda, las personas que están en el sector de la festa, pero a esta parte, dos años que hemos perdido en ese aspecto de relaciones humanas importantísimas. Ampliación del urbanismo de la Rambla a la carrera de San Josep, para ampliar los fondos Generations, 120.000 euros. Ayudes de emergencia social a la Ucrania, 50.000 euros. ¿Cómo que nosotros no nos perdemos los problemas? Que tenemos una guerra a las portas de la Unión Europea, señor Ventura. No, perdone, tenemos Ucrania, nos vive en Tensilla, ¿por qué nos fuimos de allí? Pues ya tenemos 50.000 euros preparados para si las personas tengan la ayuda necesaria. Instalaciones eléctricas y a la cantidad de edificios, 13.000 euros. Actuación cultural, 15.000. Juventud, 3.000. Vestuales de policía, 12.000. Para hacer un contracte que después nos digan que esto está regulado por un contracte. Reforma de la vivienda social al carrer Miramal, 26.000. Despeses diverses, 120.000. Ahí n'hi ha parcs, jardins que se van afrontar. Se va afrontar la reparació del carrer Sant Roc. Se va afrontar la connexió de la vega amb el parc Sant Roc que per la venda Sant Roc. I així n'hi ha un munt de coses més. I se va complementar el fondos Generations en 100.000 euros perquè s'havien quedat curts en el pressupost que s'han concedit. I quan que val 400.000 i nosaltres 300.000, nosaltres ampliem 100.000 més. Per això serveix un remanent, ni més ni menys. Yo, no sé, Mateo va a parlar així de lo que nos comprometimos en el pressuposto para votar a favor. Mire, señor Mateo, jo, a usted no coge ningún compromiso. Si quiere, revisamos las grabaciones. Usted pone como ejemplo que Gandía compra cuatro pisos para tener vivienda de protección oficial y darla a la gente tal. Mire, yo solo he visto que la Gandía y poco más. He informado, he mirado. ¿Sabe lo que nosotros podemos hacer con estos recursos? Reformar la vivienda social que tenemos. La de la calle Miramar. Por ejemplo. Es que no invertimos en cuestiones climáticas, la señora Sánchez. Pues mira, ¿qué quiero que yo le diga? Es que el carrer de San Roc está para arreglar, ¿no? Es que el mercat está para arreglar. Es que se necesita actualizar el espacio comercial de este pueblo. Que se necesita hacer tres pistas de básquet en el polio esportivo. Que se necesita iluminar la pista del atletismo porque la gente que hace el atletismo no se veu. Veus que eso son necesidades vanes. Bueno, estamos hablando de cuestiones que son básicas. Entonces, gobernar no es fácil. Fer oposición tampoco, evidentemente. Pero nosotros creemos que esta es la mejor inversión y decir que se puede hacer este millón y medio de euros. Señor Cuenca. El tema se lo dirá. Muchas gracias. Señor Mateo, segunda intervención. A mí me parece una falta de respeto que haya un error en la propuesta y tengamos que esperarnos a que el turno de palabra del portavoz del Partido Socialista. Y mientras eso no sea corregido, para mí será que ustedes van a gastar 10.000 euros en un acto protocolario, como ustedes tienen aquí planteado. Porque en el siguiente punto, que ustedes distribuyen por programas, hacen un desglose en función de los programas de las diferentes distribuciones. Pero usted, la propuesta política es lo que se plantea en el punto inicial. Y usted, en su punto inicial, tiene en gala del deporte 10.000 euros, señor Iván. Y me parece una falta de respeto que nos tengamos que esperar a la intervención del Partido Socialista para recoger y rectificar lo que es el error. Por tanto, lo lógico sería que este punto quedase encima de la mesa. Porque no, en ningún momento, ni en el dictamen… Pues mira, se lo vamos a decir, se lo vamos a recurrir. ¿Vale? En el periodo de información pública. Porque nos consideramos que esto es una falta de respeto a los partidos de la oposición. Mire, ustedes vienen con una propuesta de liquidación donde priorizan fiestas frente al derecho de la vivienda. Pues sí, en otros ayuntamientos hacen política de vivienda, señor Iván. Ustedes vienen con una propuesta que priorizan en fiestas frente a actuar en medidas que puedan paliar la pobreza energética. ¿Sabe, señor alcalde, lo que es la pobreza energética? ¿Sabe usted lo que es la pobreza energética, señor alcalde? Mire, es una definición. Es la situación en la que un hogar es incapaz de pagar por los servicios de energía mínimos para cubrir sus necesidades básicas. Hoy ustedes aquí vienen con una propuesta de remanente de tosería de 3.200.000 euros y no dedican ni mil euros a paliar ni a poder actuar sobre actuaciones sobre la reducción de un problema como es la pobreza energética. Ustedes vienen con una propuesta de gastos protocolarios frente a situaciones que tienen ustedes de edificios municipales que se les están cayendo. Señor concejal de urbanismo, señor alcalde, tiene edificios municipales que se les está cayendo. Tiene la FON de la Báscula que, si fuese un particular, usted estaría haciendo órdenes de ejecución y le estaría multando. Pero, como es para usted, usted sigue mirando el Facebook, las redes sociales, mientras tiene que cumplir con su obligación. ¿Usted sabe, señor alcalde, que el 11 de marzo salió una convocatoria para ayudas de rehabilitación de edificios de titularidad pública? Pues aquí no la vemos en ningún momento, en ningún momento vemos esa actuación aquí planteada en esta liquidación. Tiene edificios que se le están cayendo, señor alcalde, y viene con una liquidación donde solamente viene pensando en incrementar una partida de fiestas que, inicialmente, su partida de fiestas ya la incrementamos en el momento que nosotros estábamos gobernando. Acabo en un momento, señor alcalde, acabo en un momento, si me deja por cortesía, si me deja por cortesía, si me deja por cortesía, si me deja por educación, voy a acabar la frase. Señor Mateo, si me deja por cortesía, si me deja por cortesía, si me deja por cortesía... Señor Mateo, la advieto una vez. Voy a acabar. Señor Mateo, mire, usted no es nadie para gritarme a mí ni para quitarme mi otro palabra. Usted no es nadie. Usted tampoco quiere que quitarme a mí. Yo soy el presidente y yo modelo al plenario. Le digo que como moderador si me deja acabar, acabo. No le dejo acabar. Es que me voy a dejar acabar. Bueno, pues usted demuestra que... Es que el que modera el plenario, señor Mateo, el que modera el plenario es el presidente, que es el señor alcalde. Entonces usted ha terminado su tiempo y yo le he dicho, se le ha terminado su tiempo y ya está. Y usted deja y ya está. Y usted lo que no puede hacer es gritarme a mí porque eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Hablar mientras yo hablo es una falta de respeto. Gritarme es una falta de respeto. La falta de respeto es porque yo le estoy diciendo que me deje acabar en un momento. La frase la puede acabar, lo que no puedo hacer es un alegato. Termine la frase si quiere. Concluyo, yo concluyo y no hay ningún tipo de problema. A mí la educación es una de las primeras cosas que me enseñaron en esta vida y hasta la fecha nunca se me ha ido, señor alcalde. Venga, pues espero que no sea esta la primera vez, pero es que no me falta usted el respeto, usted no lo puede gritar, hombre. Yo incluso hasta en situaciones donde me falta el respeto lo mantengo, señor alcalde. Y en esta vez también lo mantengo, ¿vale? Entonces, por tanto, usted tiene edificios, señor alcalde. Eso ya lo ha dicho. ¿Quiere terminar la intervención? Bueno, pero si me está interrumpiendo conforme tendrá… Señor Mateos, esto es de… Como entenderá, no me deja concluir. Lo que no puedo hacer yo es concluir con cinco palabras cuando me ha interrumpido hace diez minutos. Señor Mateos, le he interrumpido cuando ha terminado su tiempo, ¿eh? No, es que usted mira… Pero me ha interrumpido, no me ha advertido de que acabe. Muy bien dicho. Señor Mateos, incluso usted me ha hecho preguntas y yo no he querido intervenir para no molestarle, no quitarle tiempo. Sí, hombre, me ha preguntado tres o cuatro cosas que lo tengo aquí apuntado, hombre. Alcalde, yo… Señora Sánchez, su segundo turno de palabra. Señora Sánchez. No se dé por aludido en las preguntas. Espero que no me falte temps, pero vais a acabar rápido. Le pude prestar… Sí, señora Sánchez, la señora interventora de Manaltor de Parabla. A ver, una cosa. Lo que está claro es que, independientemente de todo y de las rectificaciones que puedan hacer la parte de antecedentes, la parte resolución, o sea, la propuesta de acuerdo no puede tener otra modificación. O sea, porque la propuesta de acuerdo está bien. Yo no sé si ahora, pues a través de las aclaraciones que puedan hacer esa cuestión… Pero lo que es propuesta de acuerdo sí que es correcta. Evidentemente, del debate que ha habido aquí, se ha evidenciado que hay un error en la parte de los antecedentes… De la propuesta. ¿Vale? Donde pone Gala del Sport, ¿no? ¿Es eso? Sí. Gala del Sport tiene que poner… En gastos diversos pone ese Sport. Que es lo que pone realmente en la parte del resuelvo. Es decir, del debate se deduce, lo vuelvo a repetir, que hay un error de transcripción en la parte de los antecedentes de la propuesta. Que he visto el debate, que se ha dado cuenta la señora interventora, que evidentemente había dicho error, en el mismo acuerdo plenario se corrige ese error. No es ni una rectificación ni nada, porque la parte dispositiva es correcta. Es únicamente en la parte de los antecedentes. Señora Sánchez. Sí, apuntava el senyor Ivan Cuenca, regidor d'Hisenda, que hi ha projectes que estan bé en esta liquidació. Sí, hi ha projectes que són positius en esta liquidació. Em sembla molt bé que se destinen els 50.000 euros a les ajudes d'emergència social per a les famílies acollides procedents d'Ucrània o suposo que per a les famílies valencianes que vulguen acollir persones en Ucraïna del nostre poble. Però també m'agradaria que vostès feren una reflexió i que pensaren que hi ha molts altres països en guerra. I per descomptat, també vull fer un apunt que vostès sols han destinat a la cooperació en els pressupostos municipals i des que governen un 0,01%. Ara, destinen d'esta liquidació un 0,4%. Jo crec que, ja que tindre principis, i si vostè, senyor alcalde, fora solidari, destinaria sempre el 0,7% del pressupost municipal, com fan altres ajuntaments solidaris. Per tant, crec que voler ajudar és anar més enllà dels límits del terme municipal de Silla i ajudar a totes les persones en qualsevol situació i en qualsevol guerra. No obstant això, doncs benvinguda aquesta ajuda d'emergència social per a les persones que venen de la guerra d'Ucraïna i l'animem també a continuar destinant fons per a la solidaritat. Les pistes de bàsquet, que han nomenat 120.000 euros, està molt bé que transformen-hi a pista exterior per donar acollida a les xiquetes i els xiquets que necessiten-hi a l'espai. També seria important obrir espatis de les escoles, que també tenen unes pistes precioses de bàsquet i per a poder fer altres esports. Sols per aquestes dues inversions es votaria a favor, però com està clar que vostès, a banda que sobren boig i van també un poc de sobrats, molt probablement m'hi tindré. Voldria també assenyalar el concurs Idees del Parc de l'Estació i del Pati de les Monxes. Ja fa quatre anys que aquest concurs d'Idees està per ahir, van van de pressupost en pressupost, però mai s'executa. El Parc de l'Estació, la veritat és que dóna pena. Així com el Casal, que està allà mort de risa des que vostès socialistes el varen fer. Vostè ara el porta així perquè potser li preocupa que activem la campanya salvem el Parc de l'Estació, però esperem que pronti puga treure aquest concurs d'Idees perquè això va ser una de les nostres principals reivindicacions de compromís de cara a la propera campanya electoral. Sols me queda assenyalar un tema de l'anterior intervenció que no he dit. A vostè, senyor alcalde, està clar que li agraden molt les festes a totes i a tots ens agraden les festes, però pensem que en l'equilibri i en la distribució dels diners, està l'èxit de tota acció política i d'un projecte integral i un projecte de poble. Per això jo li animaria que, igual que invertís 250.000 euros en festes, arreglarà també els patis de les escoles, acondicionarà les obres públiques de dos anys, invertirà en activitats de qualitat per a la infància, per a l'adolescència i per a la joventut, apostarà per a l'emergència climàtica. Senyora Sánchez, per favor, jo us demanaria que, tan estrictes que són en el ROUM, en tot el que vostès demanen, jo us demanaria que es mediren les seues intervencions. Si són tres minuts, són tres minuts, no són tres minuts i mig. Per respecte a les companyes, posarem un temps enrere. Fíquese'l, senyor Ventura. Vinga, proposta. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs, efectivament, coincidim en que entenem que no se pot dur una proposta a la Comissió Informativa, sobre la qual precisament se va comentar sobre el tema de la gala de l'esport, i que siga avui quan se diu que n'hi ha un error. El deber és que està en els antecedents de la proposta de l'acord, però forma part de la proposta de l'acord. I, per tant, perquè en els antecedents n'hi ha una sèrie d'explicacions que, efectivament, després en la proposta de l'acord, com no pot ser d'una altra manera en un expedient de modificació pressupostària, ha d'apareixer la partida comptable corresponent. Però coincideix gala de l'esport 10.000 euros en la partida corresponent de gastes diverses d'esports 10.000 euros. I, per tant, aquesta confusió ens fa entendre als consejals que la partida de despeses diverses que apareixen en l'expedient corresponen a la gala de l'esport. Al igual que apareixen determinats partides en els antecedents que apareix un nom més explicatiu, però que en l'expedient apareixen la partida econòmica comptable corresponent. Per tant, des del nostre punt de vista, també entenem que aquesta proposta, tal qual bé, no és correcta com la que es pretén aprovar en aquests moments. Dit això, respecte a la qüestió de base de la proposta, ja hem manifestat abans que entenem que davant de la situació econòmica, de crisi econòmica i social que tenim en aquests moments, aquesta proposta de modificació pressupostària no és la millor que es podria presentar, donat que es queden inversions importants per realitzar. No n'hi ha inversions en polígons industrials, no tornen a haver inversions en els canvis rurals, no n'hi ha inversions en col·latges que vostè es va comprometre a que es farien, inversions, per exemple, en el col·latge del Patí, no n'hi ha tampoc inversions en el camp de futbol Vicent Morera. I per tant, des del nostre punt de vista, vostè està prioritzant determinades accions polítiques que evidentment van en prop de que vostè es faci mil i una fotos, mil i una noix, fent-se fotos per a vostè iniciar ja la seva campanya electoral. I me sobra un minut. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Bé, no fa falta comprar un redonge de temps, perquè el senyor Ventura, que té un comptador del mòbil, l'enxufa, sinó, doncs vore, tu i Raquel, perquè no falta gastar-se diners en un comptador de temps. El mòbil de cada uno pot servir de referent. Jo no li he dit que se gaste diners. Sí, ha fet una proposta, però bé, anem a deixar-ho tard. Mire, ha resultat que la part de la Gala d'Esport ha sigut el gran drama i el gran trauma. Mire, de milions i mig d'euros, eh? Si la Gala d'Esport, que no té una consignació pressupostària, dins el pressupost del 2022, fora una partida a banda, no seria un suplement de crédit ni una... No seria un suplement de crédit, seria un crédit extraordinari, perquè és una partida nova. I, per tant, anirà a la segona part de la part dispositiva. Per tant, no té res que una cosa a l'altra. Jo no entenc que el per què s'ha ficat el senyor Mateus en aquest aspecte tan dur i tan agressiu, normalment no sol parlar així. Però jo sé que m'ha de dir a contar que la gent que està mirant este plenari i que el va veure per casa, per què n'ha de ser obsessió en retardar l'execució d'esta aprovació i per què algú hi ha amenaçat en què va recorrir la publicació de la modificació per a retardar-la més encara. Molt senzill, mireu. Estem el dia 15, en les falles plantades, fent avui este plenari, per una qüestió molt senzilla. Així hi ha inversions que s'han d'executar dins de l'exercici 2022, perquè el remenent no permetís que se traspassi a un exercici propostari diferent. Això significa que si hi ha projectes que es tenen ja que redactar i alguns projectes que s'han redactat ja o estan redactant-se per a fer les inversions, perquè n'hi ha un milió i mig d'euros que gastar-se en aquest exercici, per a poder tramitar-ho. Quan tant ens comencem, tant ens acabem. Per què? Perquè si no ho fem així, després la oposició ens dirà que no gestionem, que no executem el pressupost i que se queden partides per fer. I en la intenció més saludable que ha sigut intentar fer-ho i avançar-ho el màxim possible, ara algú va impugnar-ho. No passa res. Si impugna, si l'interventora resol que sí, sí, i si no, vaig a vostre el jesgat i ja està. El que no van a parar, el que no van a conseguir parar, és aquest tipus d'inversions i aquest tipus de millores que s'estan executant. Que no tenim projecte de poble, doncs mire, un milió i mig d'euros més el que tenim en el pressupost ja són 15 milions i pico. Això és el nostre projecte de poble. I el demostrem dia a dia. Res d'obra, res d'obra. En errors, evidentment. Clar que en errors. Però intentem fer les coses el millor possible. Que vostès creuen que el tema de les festes és un error? Pareix molt bé. Vosaltres no. Lo tenim així plantejat. Ara, jo he vist així accions populistes. Baixar impostos, pujar prestacions. Molt bé, quan això és discurs d'Aventura, que això és el que està diguent Vox, eh? Això és el que està diguent Vox, eh? Anem a llevar impostos i anem a dar-nos prestacions. I com ho fem? I com ho fem? Doncs això és un guai molt difícil. Per tant, i per cert, els camis rurals no els fem ara perquè no fa falta projecte. Moltes gràcies. Es farem el remenent de la Diputació. Si al final d'any no s'han fet, vostè té dret a queixar-se. Moltes gràcies, senyor Canca. Mirem, vostè no ha de discutir. Vostè entén quan s'acaba el test de paraula. Ha fet moltes al·lusions a mi. No vaig a participar perquè sabeu que tenim un minut per a fer una xifra de reflexió. Tot i cada cosa que es va fer en aquest millor i mig d'euros són reivindicacions i són sol·licituds i peticions de diferents veïns, d'associacions, d'entitats culturals, associatives. I al final el que estem és replegant tot el sentiment de la gent del poble i ficant-lo damunt de la taula per a poder fer aquestes obres a final d'any. Que se podien fer altres coses més, però suposo que sí. Un exemple, el senyor Ventura diu, per què no fem el camp de futbol a llum? Doncs perquè anem a fer la llum de l'atletisme i no tenim per a tot, senyor Ventura. Ni més ni menys. Podríem traure més coses? Sí. Mireu, jo, senyora Sánchez i senyor Mateos, sabem que tinc molta estima. Si vostès pensen que atacant i mig insultant i agobiant a este que es parla van a traure ixerrà dit polític que pensen traure, estan equivocats. S'estan equivocant de trinxera. Jo els vaig donar un consell. I si en el carrer treballen. Això dona més dèl·lit que ficar-se contra mi. Vaig a favor d'esta opció? Sí. Coméntalo. Vamos a elevar la propuesta a votación pero diciendo que hay un error en los antecedentes, que es un error que comenta Manoli, es decir, en los antecedentes y que se ha dado cuenta de ello en el momento del debate. Por lo tanto, ahí se puede girar esa parte ahí. Se dona per fet lo que comenta la señora secretària. Voz a favor. Voz en contra. Abstencions. Moltíssimes gràcies. Passem al punt 1-3. Expedient de reconeixement del Estat Judicial de Crèdits, Ajuntament de Silla. Señora interventora. Al hilo de lo que comentábamos en el anterior punto y como consecuencia de los 88.000 euros, que como aproximadamente en concreto, por decir cantidades exactas, estamos hablando de facturas por importe total, facturas y conceptos, operaciones pendientes de aplicar al presupuesto procedente desde la liquidación del 2021 por importe de 88.180,57. Estas operaciones requieren, como son consecuencia de que no estén amparados en contratos o han incumplido algún requisito, como es la falta de crédito presupuestario, derivan en que para su imputación al presupuesto del ejercicio corriente, tengan que pasar por el trámite del reconocimiento extrajudicial de créditos y, por tanto, se propone al pleno dicha aprobación del retraslado a sí mismo del reparo que formula esta intervención. Moltes gràcies, señora interventora. Volvo a ser presentes un comentari. Passem a todos de preguntes. Todos de preguntes. Señor Mateos. Sí, señor alcalde. Nosotros, hasta la fecha, consideramos que nunca hemos faltado respeto a nadie ni hemos insultado. De todas maneras, no tenemos ningún problema en pedir disculpas si alguien se ha considerado insultado por nuestras palabras. Pero nosotros sí que nos consideramos que se nos falta el respeto cuando traemos una propuesta al pleno y la gente es conocedora de que esa propuesta, además, esos puntos va a generar un debate y se sabe de sobra, y no hubiese pasado nada si antes de empezar el debate se hubiese planteado, evidentemente, el error. ¿Por qué? Porque los antecedentes forman parte, en este caso, de la providencia que hace el señor alcalde y marca claramente cuáles son sus intenciones políticas de qué es lo que quiere usted destinar. Por tanto, nosotros, evidentemente, no forma parte de la resolución, pero forma parte, evidentemente, del posicionamiento político que cada grupo, en este caso, puede hacer. Entonces, a nosotros consideramos que, por una cuestión de forma, se ha faltado el respeto, en este caso, a los grupos de la oposición. Y nosotros no somos responsables de los tiempos ni del Gobierno y tampoco somos responsables de que las cosas tarden más o menos. Nosotros ejercemos nuestros derechos. ¿Vale? Y ejercemos nuestros derechos, el igual que cuando venimos ahora con el punto de reconocimiento extrajudicial del decreto, volvemos a plantear cuál es la actuación que el equipo de Gobierno, que el alcalde, pretende hacer con estas actuaciones reiteradas, donde algunas se vienen reiterando en el tiempo, cuando son servicios que se vienen prestando de manera reiterada. Y nosotros no somos unos kamikazes y sabemos que, cuando uno entra a un ayuntamiento, pues los cambios que se pretenden hacer son algunas veces largos en el tiempo. Pero es que, señor alcalde, usted lleva ya tres años en este segundo mandato y, quitando el pliego de lo que sería el mantenimiento de edificios, el resto de actuaciones de prestaciones de servicio, nos encontramos en la misma situación. Y se lo venimos preguntando por activa o por pasiva. Y por eso nosotros queríamos que este punto se tratase de manera separada y le volvemos a preguntar qué es lo que este equipo de Gobierno pretende hacer con estas actuaciones. ¿Tiene ya un pliego preparado para sacar esas actuaciones y subsanar las incidencias que se producen con los informes, en este caso, de la tesorera? Porque a nosotros nos preocupa la responsabilidad. Estoy en el punto 1-3, ¿no? Claro. Hombre, pues usted tiene un trabajo de actuaciones a cargo de la partida, trabajo realizado por otras empresas de caminos rurales, con... Estamos todavía en el turno de preguntas. Yo le he dejado a usted para no... Yo entendía que era el turno... ¿Está en intervención? Yo quería el turno de intervención. Yo no he tomado nota porque he dicho alguna pregunta y usted se ha puesto a hablar. Yo he entrado en el turno de intervención. Vale, discúlpeme, discúlpeme. Pero he dicho alguna pregunta y se ha puesto a hablar. Entonces, pues deduzco que es pregunta. Pues yo se lo estoy haciendo como... Voyalís, acabate el temps. ¿Sabes? O sea que... Pero bueno. No, menos. Continúe, hombre. Yo no le he tomado tiempo. Hable lo que quiera. No, no, no. Yo ya más o menos lo que yo pretendía decir, más o menos te he dicho. Entonces, se lo volvemos a decir. En este expediente de reconociente extrajudicial de créditos aparecen actuaciones reiteradas en el tiempo que nos preocupan por la responsabilidad que se podrían estar generando y no vemos que haya una propuesta encima de la mesa por parte del equipo de gobierno para solventar estas incidencias que se vienen realizando. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Sánchez. No, Solse, sobre la seua reflexión, señor alcalde, yo creo que no le han faltado al respecto ni es la muy intención faltar al respecto es simplemente dir quiénes son las líneas políticas que en el caso que gobernaremos con vosotros serían innegociables como en este momento la lluita contra la emergencia climática, la aposta por la cultura, la infancia y la joventud y la educación y la igualdad de género por descomptat. Si dir-li a eso creo que que estamos contra vosotros personalmente o políticamente es no querer dialogar, no querer escuchar otras visions políticas que tenemos los otros grupos municipales, pero no es ir contra vosotros, es simplemente dir-li que n'hi ha altres maneres de hacer. Muchas gracias, Mánchez. Señor Ventura. Sí, moltes gracias. Estem davant de l'expedient de reconocimiento extrajudicial primer de l'any 2022. Hem visto l'informe de la interventora en el que parla que n'hi havia operacions pendents d'aplicació del pressupost per un import de 479.000 euros, dels quals 398.000 en xifres redones se corresponien al pressupost de l'any 2021, encara que les factures no van arribar hasta gener del 2022 i que s'han imputat al pressupost del 2022 i que, per tant, queden pendents 81.000 euros, dels quals efectivament no n'hi havia cap tipus de contracte i que no n'hi havia consignació pressupostària en el moment en què se van encomanar les faenes i que, per tant, sí que requereix d'un acord plenari del qual, evidentment, la interventora precisament per ser factures que corresponen a gastos dels quals no se va fer cap contracte ni n'hi havia pressupost en el seu moment fa el reparo corresponent. És de veres que, bueno, n'hi ha gastos que pot ser jo sí que puguen sorgir perquè sempre pot haver algun imprevist però n'hi ha altres que quidran més l'atenció que ixos gastos se puguen fer sense contracte com per exemple el manteniment part del manteniment de la piscina coberta durant els mesos de novembre i desembre. Però, en qualsevol cas, sí que és de veres que n'hi ha els informes que són gastos efectivament realitzats i que, per tant, per tal de no dificultar els que els proveedors puguen cobrar aquestes factures i que no se retrasen més el seu pagament, seria necessari que s'aprovarà aquest expedient. Nosaltres no anem a votar-lo a favor perquè, evidentment, ni haguem un informe en reparo de la interventora no podem votar-lo a favor, però entenem que si són gastos que finalment els proveedors els han fet i, per tant, que no tinguen d'acudir a la justícia per poder cobrar de l'Ajuntament i fer-los que passin més temps en cobrar, entenem que hem de deixar possibilitat i, per tant, s'estindrem. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Ventura. Senyora Cuenca. Bé, anem a donar-li contingut a l'explicació i veuram com la gent que està en casa li canvia la perspectiva. Des de 81.000 euros que n'hi ha, 56.000 són de la taxa de cobrament de la Diputació, és a dir, la Diputació s'encarrega de cobrar els impostos de silla i, com que s'ha recaudat, cada vegada s'ha recauda més, no perquè puxin els impostos, sinó perquè el rang de recaudació és més efectiu, s'havien quedat 56.000 euros per xilar-los. 56 de 81.000, és a dir, ja se n'anem a pràcticament poc més de 20.000 euros el que són és proveïdors que no han cobrat, que diu el senyor Ventura. Però, clar, és que també n'hi ha en 5.400 del manteniment de l'aplicació de la voletió oficial de la província. Més 3.000 euros són 6.000 euros perquè són dos mesos del manteniment de la piscina coberta que hem hagut d'abonar. Si nosaltres llevem això, el que queda és 12 partides de 4 proveïdors, un d'ells en 5.800 euros, no en 5.800 euros, que és el tractor del Verdad, que anàvem a comprar-nos un tractor, però no han pogut comprar-lo perquè han dedicat aquesta partida al tema de l'Ajuntament d'emergència social a l'Ucrània, però que el tenim previst, i per tant se quedarien uns bàsicament 7.000 euros, 8.000 euros. Sí, de 8.000 euros, d'acord? És clar, quanta sí, abans he dit jo la xifra, venim de 2.300.000 euros d'EOPES i estem parlant de 8.000 euros a proveïdors, doncs no sé, que potser algú s'ha perdut pel camí, però crec que la diferència és bestial, brutal. No dirà el senyor Ventura que alguns van de Sabadell, Caixa Popular, Generalitat Valenciana, no sé, al final n'hi ha 3 proveïdors, 4 proveïdors que són els que han de cobrar, factures 2.000, 3.000 euros, per certament són del veritat, perquè això té un arreglo molt complicat, però a mi, jo crec que estem pas a celebrar, no estem pas a ficar-se aixina de mal rotllo ni tal. Pensa que ha sigut la millor liquidació del pressupost, la millor contraestat judicial que s'ha presentat en tota la història d'aquest ajuntament. Per tant, anem a dir les coses com són, jo sé que el senyor Ventura va dir que això és una bona liquidació perquè no va dir-ho mai, però jo sé que vaig a dir-ho. I estem contents perquè en menys de 15.000 euros hem acabat de les sopes del 2021, quan del 2015 estàvem parlant de 2.000 i 3.000 euros. A qui li agrada, bé, i a qui no, doncs també. Suposa que aquestes coses també són el model de poble, el model de gestió i el model de fer les coses. Però, claro, d'això no parlem. Parlem d'ofenses, parlem de tal, parlem de canvi climàtic i parlem de moltes coses. Bé, doncs jo parlo d'economia, que és del que pretén vindre-se a fer les coses bé i crec que aquesta és una bona situació i tots haurem d'alegrar-se. Una, perquè la situació és molt bona i dos, perquè hem de remar per a qui vinga a qui vinga després, no torna a passar el que passa a aquest ajuntament en èpoques no tan llunyanes. Per tant, ara podem fer moltes coses però és perquè tenim la capacitat per a fer-les i el que més ha sigut llarg i dur. I això és la constatació de que les coses se siguin ben bé. A qui no li agrada ho sé molt però aquesta és la visió que tenim des del govern i aquesta és la que anem a seguir treballant de valent. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Mateos, segon tor de paraula. Senyor Sánchez. Sí, està clar, senyor Iván Cuenca, que vostès ara tenen un millor i mig gastador i el van executar. Hi ha coses en les que podrem coincidir però hi ha altres, moltes altres que no coincidim i per això està ací aquest debat i aquest plenari per a dir les coses que ens agraden i les que no. Hi ha compromís que no ens agraden que vostès no ha fet cap aposta contra el canvi climàtic i estem en un moment d'emergència i després s'han oblidat de moltes partides que per a nosaltres són també molt importants. Vostè parla de gestió i de números i en el punt que vindrà després veurem que també n'hi ha moltes despeses que s'han fet en l'exercici 2021 sense contrats i tenen informe o missió d'informe de fiscalització de la intervenció econòmica. Moltes d'aquestes factures vostè sap que són de festes. A compromís ens pareixen molt bé les festes però s'han de fer en contrats menors i majors com la resta de procediments que marca l'administració pública i les coses s'han de fer ben fetes. La gestió ben feta i cadascú segons els seus principis. Jo el que li dia li recordava quins són els meus principis polítics i els de compromís i pensem que d'aixes línies els partits progressistes i els grups polítics que se diguem d'esquerra hem d'apostar per aixes línies. Que vostès no l'han fet doncs mira quina mala sort per a este poble. Jo sols els he dit el que considerava. Per tant nosaltres en este punt s'abstindrem i simplement volia esclarir el per què d'este debat. Moltes gràcies senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. A veure. És que és curiós el del senyor Cuenga perquè comença a restar de alguna cosa que és irrestable. O sigui, anem a veure. En el informe de la interventora diu que l'expedient de reconeixement extrajudicial són de 81.000 euros. Sí o no? Sí, no? Vale. Són 81.000 euros. Que per què comença a vostè a restar i diu al final que són 8.000 o 18.000? O sigui, que són 81.000 euros de factures i de gastos que se han realitzat que se han realitzat sense tindre crèdit presupuestari. i vostè no resta. Bueno, no puc fer el que vulgui, perdó, eh? Puc fer el que vulgui, però és que, vamos, és que això no té ningún tipo de consistència. Ningún tipo de consistència. Són 81.000 euros. Mire, me preocupa una cosa de més, eh? Me preocupa de més una cosa perquè alguns d'aquests gastos ja s'han pagat. I això me preocupa més, eh? Alguns d'aquests gastos ja s'han pagat sense haver passat per el pleno. I això ja és el més preocupant. Vostè fa referència a les OPEs del 2015. Traguem-te un punt que no està així. Vale, i l'alcalde s'ho permetís. A altres portaveus això no m'ho s'ho permetís. Però parlem de les OPEs del 2011? Parlem de les OPEs del 2011 quan governava el seu partit? Ah, doncs tragues datos. Tragues datos i comparem a bord, entonces? És que no se pot comparar la situació econòmica en un moment o en altre. Per tant, mire, en aquest moment, a pesar que havia anunciat que s'anàvem a estindre, anem a votar en contra perquè m'ha preocupat quan t'ha dit que hi ha gastos que estan ja pagats. Gràcies. Moltes gràcies, Sia Ventura. Sia Cuenca. Jo no dic que estaven pagats, però bueno, això revisa la gravació. Però que estan pagats si ho digui la interventora. Vale? Principalment la Diputació perquè si hi ha compensació. Però mira, dues qüestions. Mira, sap per què en el 2011 no hi havia nopes? Perquè la llei orgànica de la llei pressupostal és el 2012. Entonces no poden haver ni nopes ni estabilitat ni regal de gasto ni coses d'aquestes. N'hi ha comptes de 4-13 coses així. M'entén? M'entén? Segon, el 2011, el 2011 part d'este grup municipal va ser el que prengui de la situació perquè no li agrava el que estava passant. I així no mos anar. Que no se l'olvide. Al Quidoc del 2011 no li guanyarem vostès, li guanyarem mosatros i després vostès mosatros. Bueno, vostè no que no estava. Està parut a festes ja en el dèiem i tal. Per tant, per tant, d'allò ja pagarem nosaltres ben pagat. Crec que s'han recuperat i crec que els números que estem presentant no tenen res que veure en aquell equip de govern. En absolut. I en troncant en això, senyora Sánchez, vostès atribuïs la veritat de la gran esquerra i que són progressistes i tal, la gent de Sánchez també té una preocupació molt interessant i és que el seu partit ha pactat dos vegades a la dreta quan ha fet pactes i una vegada en l'esquerra. De tres coalicions que han hagut en aquest poble, vostè ha pactat dos vegades a la dreta i una a l'esquerra. De tant d'esquerres que són, segur que peguen la volta al círculo i se'n van per l'altra banda. No sé, alguna cosa així. Sí? Sí? I vostè teniu i aquestes candidatures ja treballen a països governs i no passa absolutament res. I ara som els més progressistes del món. Cuidao! També usurien en aquell moment i miren com acabaren. D'acord? Mire, di alguna cosa, senyora Sánchez? Di alguna cosa? No? Ah, no? Vale, vale, tranquil·la. És que és... Jo sé que aquestes coses li fan mal perquè... Eh? El bloc compromís, doncs... Sí? De què? No, és que no deixa... avançar. Mire, senyora Ventura, des d'aquí jo estic de regió de l'Ajuntament, dos milions, tres milions, deus, això no és parlar del passat, és d'on venim. Igual que quan parlem de deute, parlem que entonces n'hi havia 15 milions el 2011, 11 milions el 2015 i ara n'hi ha en quatre. Perquè l'evolució en economia n'hi ha que voler en perspectiva. O no? O no estem d'acord en això? Jo crec que sí. Per tant, per tant, a mi em dóna goig comparar-me com estàvem quan entrarem i com estem ara. Perquè això és la gestió, això és el que veu la gent en el carrer. Que cada vegada se deu menys els bancs. Que cada vegada se paguen els proveedors. I n'hi haurà d'error, evidentment. Però vostè ha dit tant en la quantitat. 21 milions executats en el pressupost. Opes, 81 mil euros. Opes, 81 mil euros. N'hi haurà d'error, no pes. Saps el percentatge que és això? Traga el número. Senyor Cuenca. Traga el número. Moltes gràcies. Bé, jo crec que ha estat més que debatit este punt del dia. Jo t'he fet una pregunta antes al meu company regidor d'Hicenda i li preguntava però els 81 mil euros són el que la gent coneix que són les factures no pagades. Se diuen opes tècnicament. Sí. 81 mil euros de 18 milions de pressupost. O de 21. Al final. 81. I estem així discutint quan jo crec que estem tots d'enhorabona. Però crec que estem tots d'enhorabona no sols no sols el grup socialista sinó jo crec que estan d'enhorabona també l'oposició i que no pot ser d'altra manera d'enhorabona tot el poble de Silla i tots els seus proveïdors que al final són els que es beneficien d'això. Per tant, d'enhorabona senyor Cuenca per la gestió que ha fet perquè és de Veres que és la millor gestió en tota la història d'Ajuntament de Silla econòmicament parlant. I la tinc que donar. Li agrada més o no li agrada a la gent. Vull a favor? Vull en contra? Abstencions? Moltes gràcies. 1.4 Informe d'intervenció anual corresponent a l'exercici 2021 sobre les resolucions adoptades pel president contràries als reparos efectuats o, en el seu cas, a l'opinió de l'òrgan competent de l'administració que ostenta la tutela de les principals anomalies en matèria d'ingressos, de les informes d'omisió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i dels vestretes de caixa fixa. Este punt és donar el compte. Vull explicarlo vostè, senyora interventora. Se trata de dar cuenta del informe anual al que se obliga el reglamento de control interno de la Administración local para rendir al pleno y que relacione todos los reparos efectu... Bueno, las resoluciones adoptadas por el alcalde contrarias a los reparos efectuados, las anomalías en matèria de ingresos en caso de que se hayan producido los informes de omisión de la funció interventora y los resultados de control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija del 2021. Ahí se hace una relación de... de... la relación de reparos. La relación de reparos, excepto uno, que es en relación a una ordenación del pago, se refiere en su totalidad a la productividad que se paga a la policía por el seguimiento por un tema de productividad y luego el resto, en relación a las sumisiones de fiscalización previa, se refiere en todas ellas a las relaciones de facturas que se convalidan su aprobación a través de la Junta de Gobierno local porque no están amparadas en ningún contrato. Eso respecto al Ayuntamiento. Los anticipos respecto al Conservatorio se producen... hay que dar cuenta de tres omisiones de fiscalización previa que se producen también en relación a la aprobación de facturas por también no estarán amparados en ningún contrato. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de intervención? Señor Mateos, intervención. Sí, nosotros estaría un poco en relación a lo que hemos comentado en el anterior punto. Entonces, sí que nos gustaría antes de intervenir pues que por parte del Gobierno se plantease qué medidas y qué propuestas son las que están planteando. De todas maneras, creo que hemos recibido hoy por sede electrónica también una notificación del plan de autocontrol de contratos menores o algo así. Entiendo que no tiene nada que ver con esto o sí. No, lo que se ha dado acceso a un expediente de contratos menores por una duda que se había suscitado en la consulta y bueno, como es un asunto relacionado por el Pleno que es un informe de contratos financieros realizado con los contratos menores. Entonces, simplemente ha sido un acceso para que pudierais tomarlo en consulta si lo consideráis oportuno. Pero nada más. Vale. ¿Señora Sánchez? ¿Señora Ventura? ¿Alguna intervención? ¿La segunda intervención? Sí, sí, sí. Yo he dicho intervención y así... Sí, bueno. Por parte del Gobierno se iba a plantear un poco antes de hacer las intervenciones para saber un poco condicionar la intervención que nosotros vamos a hacer, ¿no? Si ante esta situación hay ya... Vale, mira, vamos a ver. Solamente con referencia a este informe, ¿vale? Por ejemplo, para centrarnos en el caso que estamos hablando la productividad del personal de la policía en el tema del biogen. Ya hay un ERPT en el presupuesto del 2022 para ejecutar esto. Es decir, se entiende que el ERPT asumirá esa parte de la productividad la meterá dentro del, supongo que el complemento de destino o del específico no sé dónde lo acumularán pues desaparecerá. Por ejemplo, el tema de las subvenciones de cheque escolar y demás con posterioridad a que se otorgan el año pasado aprobamos la ordenanza general para poder regularlas con lo cual eso ya este año ya está regulado. Y después el problema de los contratos menores y lo explicamos en la comisión mira, hay algunos que están sin hacer todavía ¿vale? Pues si no me recuerdo más el de grúa de vehículos uno global de fiestas ¿vale? Porque ese es el hay un capítulo importante y tiene que ser también tratado como un global hay también si no me equivoco el de papelería cartelería y demás y luego estamos teniendo problemas con otros contratos que están surgiendo ahora que son los de suministro de combustible y energía eléctrica que las plataformas centralizadas de diputación y generalidad los están echando fuera porque con el precio del combustible y la electricidad a estos rangos no lo están asumiendo entonces quedan en stand-by hasta que de alguna forma se regularice ¿no? Pero sí que hay una especie de plan de control de contratos de contratación para acabar de introducir dentro del sistema de contratos de la ley de contratos todo lo que está fuera para poder tal el tema de la de la de la se había intentado comprar un tractor para intentar hacer desbroces y demás si lo que queda fuera del desbroce del tractor pues se intentaría hacer un contrato para que hay cosas que se van a quedar siempre fuera porque o son puntuales o son cosas que van a surgir de imprevisto y demás el 100% va a ser imposible pero sí que hay un plan de contratación en el cual se 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 hace un cronograma de todo lo que falta pendiente y cómo se tiene que realizar también es cierto que la situación global ahora es complicada Valentín entonces es la respuesta que te podemos dar pero ya habíamos conseguido antes de la pandemia regular muchas cosas la pandemia ha desdibujado un poquito esto pero sí que vamos a intentar seguir seguir haciéndolo para para tenerlo todo en orden como está ahora todo vamos yo quería también contestar ya que es una pregunta el primer interesado en que se hagan contratos cuando son cosas repetitivas como usted bien dice en todos los plenos es el que le habla ya se lo digo primero porque el que más gana es la población y eso es verdad porque hay una competencia que sale a la calle y al final es el precio el que lo ganamos eso lo entendemos todos es verdad que eso conlleva un trabajo que los técnicos pues a veces pueden asumir o no y lo están asumiendo poco a poco el otro día usted dijo una cosa cuando usted habla como yo lo escucho dijo una cosa interesante las luces son repetitivas se están haciendo repetitivas las luces de navidad se acuerda que lo comentó usted en un principio este ayuntamiento no tenía luces de navidad ahora ya hace años que la estamos contratando por lo tanto tiene usted razón pero son cosas que se están haciendo que no se hacían antes y al ser repetitivas es verdad que tendremos que tener ese tipo de contratos al igual que la carrería que sacamos a la calle pero si no se hace antes es porque realmente los recursos humanos que tenemos pues la verdad es que son escasos y lo vamos haciendo poco a poco hay otra cosa que es por tecnicismos ¿de acuerdo? tenemos por ejemplo el de la grúa que tenemos ahí una movida tremenda porque no sabemos si comprar el local si alquilar el local si alquilamos no podemos dotarlo de seguridad porque tenemos un poco de historias con la intervención con la secretaría con la oficina técnica pero yo a usted lo entiendo les entiendo a todos como lo puede ser de otra forma y sé que lo mejor para la población es tenerlo todo bajo contratos y se está haciendo pero se está haciendo poco a poco y según van saliendo ¿alguna pregunta más? ¿quiere intervención? señor Mateos simplemente sabemos un poco de esa situación lo único que estamos pidiendo es que encima de la mesa pongamos planteamientos y plazos y expedientes que sean realistas y que se puedan estar ejecutando y en la medida de lo posible pues evidentemente aquellos que suponen un importe mayor y que se reiteran pues que de alguna manera los empecemos a cometer nosotros entendemos la situación actual de que pues las centrales de compras antes funcionaban y ahora pues el tema de suministros de combustibles no es factible nadie va a entrar dada la la situación tan aleatoria que se está produciendo en el mercado pero bueno eso se entiende se plantea se que deja ahí y sería una irresponsabilidad por nuestra parte exigir un imposible pero sí que creo que tiene que haber una planificación de actuaciones que teóricamente se visualice que se está trabajando en esa línea muchas gracias en este punto evidentemente Son muchos dinero y, evidentemente, estaría muy bien que hicieran un calendario para poder fijar y corregir este defecto de forma, que son facturas que no tienen, han parado, ningún contrato. Los animo a hacer este calendario, estas medidas y a poner al día también este aspecto, porque al final es cierto que son muchos millones, los que dispone el Ayuntamiento de Silla, pero también, si ya son, encara, muchas, las facturas sin contrato. Muchas gracias, señora Sánchez. Sí, aventura. Sí, muchas gracias. En este caso no es un punto que se va a votar, pero sí que es el informe anual de la interventora respecto a las resoluciones en reparo por parte de la interventora durante el 2021. Y en el informe consta que n'hi ha 15 resolucions de l'alcalde o decrets de l'alcalde donde la interventora va a hacer un reparo, donde consideraba que no se debía de aprobar, unos, efectivamente, como ya se ha dicho, respecto a la productividad de la policía, pero, en otra parte, respecto a las subvenciones que va aprobar el alcalde cuando realmente el órgano competente para aprobar esas subvenciones tendría que habersegut al pleno. También ahí mostra la manera de governar y también respecto a un incompliment en cuanto a un pagamento. Bé, por otra parte, n'hi ha informes de omisión de la función interventora, que también se ha apuntado, corresponde a facturas de las cuales no n'hi ha cap tipo de contracte. Y, bueno, efectivamente, y está claro que en algún caso se han dado pasos para intentar que este volumen se vaya reduciendo, pero, en Cára Aixina, consta que el volumen encara es un volumen important al voltant del milió d'euros. ¿Cuán? Estem parlant, perquè així no se debe comparar en el conjunt del pressupost, sinó en el conjunt de on hi ha factures, que seria el capítol 2 i el capítol 6. Entonces, de una execución de 6 milions d'euros, aproximadamente, quasi un milió son factures sense contracte. I, per tant, estem parlant d'un 17% de l'execució del pressupost de factures sense contractes. Per tant, els instem a que continuïn en els processos d'ordenació i que, per tant, este volumen cada vegada siga inferior. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Ventura. Senyora Cuenca. Bé, per anar a contestar en qüestions que s'han suscitat, ja n'hi ha un pla de contractació aprovat en aquest Ajuntament? Vostès el coneixen? On està en un cronograma conceben a través de contactes diferents que n'hi ha? Que el pla se desajuste per circumstàncies externes, evidentment, no és que estem passant precisament una situació normal, prova no mala, Per tant, entre la situació que tenim i el cronograma que té a ser pla, anem a intentar que tota la majoria de grans factures puguin tal. Comentava el senyora Ventura que de la primera matèria de qüestions que vostè ha dit, jo li ho he dit ja, s'ha dit, tornem a reiterar-me, la productivitat, ja n'hi ha una regulació de gestions de treball en marxa perquè està en el pressupost, el que ha de passar pel plenari són els xecs escolars i les ajudes de guarderia que ja s'ha aprovat una ordenança específica per això i per tant ja no fa falta que això torni a aparèixer i si, mire, és de veritat, hi ha un pago, una ordenació de pago que no cumple l'antibulat respecte a la feixa de l'obligació, 22.000 euros, 22.400, sap a qui eren només pel seu club de futbol, perquè tenen un problema puntual i l'alcalde li va resoldre votant-se l'operació de pagaments. Si vostè creu que això està mal fet no passa res, nosaltres no. Per algunes qüestions mateixos podem votar l'aprelació i per això se la votarem per ajudar un club que en un moment donat li feia faltar la aportació econòmica. Perquè veig el poble de Silla que això no és tan aleatòria, és a dir, moltes vegades uno ha de votar aquestes coses perquè l'interès general és més que te fiquen un reparo que no és una condena de mort ni res per l'estil, simplement és que et diu el que tens que regular o regularitzar per fer-ho tot bé, cosa que és molt difícil i molt complicat i vostè no n'hi ha cap ajuntament que s'ho tingui perfecte ni cap que ho tindrà. Som conscients de la importància de poc a poc anar regularitzant aquest tipus de qüestions a pesar que la situació ara és complicada però bueno, ja han regularitzat la gran majoria de grans contractes ens queden els contractes més xicotets més complicats però això és la nostra intenció el fer-ho. Per què? Perquè cada vegada que l'alcalde els ha un reparo fica una firma i la interventora li fica un reparo al costat per gestions que són actuacions normals i corrents des del dia a dia i hi haurà en contra que no van poder-se firmar perquè no va haver una prestació o qui te ho puga fer o n'hi haurà una qüestió que sigui una urgència evidentment o sigui a poc a poc la xifra baixarà perquè des del 2017 que entrarà i estarà a baixar considerablement però bueno penso que això estos informes el que estan és per marcar guies per marcar correctors i per agarrar un camí millor del que se porta i això és lo que en esta essència estem fent per tant Moltes gràcies senyor regidor ¿Volem usar el segon tor de paraula? Vale Estonar-conter Passem al segon punt a l'últim punt de l'ordre del dia Informes de control financer emesos en caràcter definitiu corresponent a l'exercici 2021 Senyora Interventora Igualmente es obligatorio dar cuenta al pleno de los informes definitivos emitidos de control financiero elaborados durante el ejercicio 2021 Estos así hay que tener en cuenta haciendo un desglose de los mismos las actuaciones de control permanente no planificables que son las que se adoptan en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes Se han realizado 102 informes de este tipo de control que son los que ya de forma ordinaria se vienen dando conocimiento al pleno con motivo del periodo medio de pago de las rendiciones trimestrales coste de efectivo de servicios los de modificación de créditos liquidación cuenta general etcétera y por otra parte las actuaciones de control permanente planificables de carácter obligatorio que son tres el informe de sistema contable de 2020 el informe de morosidad anual de 2020 y el informe de intervención de la cuenta 413 también del ejercicio 2020 que se han efectuado por vez primera en el ayuntamiento también por vez primera y de acuerdo con el plan anual de control financiero para el ejercicio 2021 que se dio cuenta al pleno en fecha 29 de junio del 2021 se han realizado los siguientes informes informe definitivo control financiero de los contratos menores del ejercicio 2020 el informe definitivo de control financiero de la depuración de saldos financiados con el remanente tesorería para gastos con financiación afectada y que también el pleno conoció en noviembre del 2021 para depurarlo y para financiar con los resultados otras operaciones el informe definitivo de control financiero de la tasa mesas y sillas del 2020 el que también se seleccionó con ocasión de la concesión de ayudas al alumnado de las escuelas infantiles privadas de dos o tres años también del ejercicio de 2020 y por último si bien no se ha dado con carácter definitivo porque está ahora mismo en trámite de alegaciones y bueno también se dará cuenta obviamente del definitivo cuando se produzca el informe sobre la convocatoria de ayudas directas del fomento de actividad comercial servicios y actividad turística por la COVID-19 que se dio también durante el 2020 las actuaciones de auditoría pública y una consideración que bueno sí que hay que hacerla y hay obligación de hacerla por falta de medios también y teniendo en cuenta además que pues no hay unos riesgos porque realmente la contabilidad y la gestión presupuestaria del organismo autónomo la llevamos desde la propia área económica del ayuntamiento no es que esté delegado y por tanto está bajo mi control y no y por eso mismo pues no no evidencio riesgo pese a que evidentemente hay que hacerla y es el objetivo de esta intervención a ver si a lo largo de este año podamos hacerla también por vez primera respecto a las actuaciones de control financiero de subvenciones y ayudas se han enmarcado en este contexto las operaciones los informes de control financiero que se habían citado en relación a las subvenciones y también se hace incidencia en que durante el 2021 ya contamos con un marco normativo pues casi completo ¿no? porque ya tenemos la ordenanza general de subvenciones se han aprobado asimismo ordenaciones ordenanzas específicas en relación a alguna subvención y también estamos también a punto no sé si a lo mejor si mañana pasado se podrá aprobar también el plan estratégico de subvenciones del ayuntamiento de Silla Muchas gracias señora interventora ¿alguna pregunta? ¿Volen hacer alguna intervención? Señor señor Ventura Sí, la verdad es que son muchos los informes y por la nuestra parte en este caso aniremos a la intervención para consultar alguna cosa más concreta pero sí que volguera remarcar y ya lo voy a hacer en el pleno del mes pasado de una cosa que manifesta la interventora en el seu informe respecto de los informes de control financiero definitivos elaborados durante el ejercicio 2021 y que bueno ya lo hemos comentado en alguna ocasión pero donar que encara no está solucionado pues volguera incidir en esta situación y es el fet de como dijo la propia interventora que se posa de manifest que no es cumplir lo recomanado por el Tribunal de Cuentas donde se establece como situación contraria al fe de que situación de contraria al principio de control que el mismo órgano o gestor coincidís con el fiscalizador y que por tanto esto es una cuestión a corregir donada la falta del personal de intervención y que por tanto se debe seguir esa recomendación del Tribunal de Contes y que es lo que nosotros propusem que se amplía el personal de intervención para que se pueda diferenciar entre el órgano gestor y el órgano fiscalizador ya sé que para el presupuesto del 2022 se ha posado una partida para poder contratar una persona durante parte de el año pero parece que eso no va a ser suficiente y por tanto la nuestra propuesta es que reforcen el área de intervención muchas gracias muchas gracias señora Ventura sí sí la nuestra propuesta también es sí el que pasa que obrís mig año porque n'ha que hacer el periodo la 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 publicación de la de la de la de la de la de la el procés selectiu de montes un procés selectiu específic que es una persona que ha de entendre la fiscalización de contabilidad pública per tant no serà fàcil pero sí que es una de las soluciones que ya están presas a la mayoría de los informes del 2020 y 2021 y aleguen es que esto también está contemplado de fe ya van a publicarse las bases para poder contratar que que fiscalice fuera de lo que sea la parte toda la contabilidad de la de la propia intervención por tanto esta también está contemplada y estamos esperando que la persona idónea pase el proceso selectivo y se fiquen a trabajar hasta esto también está contemplado porque un proceso selectivo menos de seis meses no va durar y a partir de ahí pues bueno a trabajar ¿Van hacer luz de la palabra algú? No? Bueno pues desechar a todos los vecinos y vecinos de silla que pasen unas buenas festes encara que por desgracia van a ser un poco de chupadetes venga hasta luego con la buena desprada de chupadetes